La mamá baja a declarar a la niña, que la mamá se sentía media débil, así no podía bajar el calón. La primera mamá de ella baja para ayudarle a bajar, la baja y a declarar a la niña. Entonces con ella la baja, que la muchacha ya sube, ya la niña no estaba, se la llevan a un buite y se fue. ¿Cuál es el nombre suyo? Narciso Ventura. ¿Usted es qué de la niña? ¿Visabuelo? ¿Visabuelo? ¿Usted es bisabuelo? Sí, porque ya es. Nárreme, nárreme lo sucedido cuando usted se enteró que había desaparecido la niña. Bueno, me lo encontré, o sea que fue sorpresivo para mí, pero nunca perdí la fe en que el Señor iba a hacer la obra, de que iba a aparecer la niña. Y así mismo ahorita, yo estaba haciendo un pacto con el Señor, que yo pues sentía que la niña iba a aparecer. Y la fe ahí está demostrada. Yo iba a hacer, que yo iba a hacer un pacto con él, que cuando la niña apareciera, yo la iba a llegar al templo, al templo que yo perteneco, a la iglesia cristiana de Chalón, que mi pastore, el pastore Marino Domínguez y Marista Rodríguez Domínguez, son mis padres espirituales. Y yo, que yo la iba a llevar al templo, yo se la iba a presentar a él y me comprometía con tratar de guiarla en la palabra. Usted sabe que mucha gente se identificó con ese caso de la niña, que mucha gente preocupada. Sí, 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 mucha, mucha, hasta en México. Increíble. Estaban orando por ella. Pues qué bueno, pues dele usted mismo el mensaje a esa gente que se preocuparon de que la niña apareció. Bueno, le damos gracias. Alabado sea Cristo, santo eres Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por la obra que tú acabas de hacer, Padre Santo. Le doy gracias a esos hermanos de allá de la Ciudad de México, que de una vez se pusieron en oración para que el Señor, con la fe y la esperanza, de que no la iban a poner sana y salva, en un lugar donde pudiéramos encontrarla. Y así fue. Ese grupo, quien estaba orando por ella, se llama Redimido por la Sangre de Cristo. Sí, le damos gracias y pedimos que el Señor le siga bendiciendo por la gran acogida que nos dieron, el apoyo que nos dieron a través de la oración. ¿Tienen ustedes alguna pista de la persona que raptó la bebé? Sí, la tienen ya en video. ¿La tienen identificada? Sí, así mismo, ella va con una funda donde la cámara la captó, ella la entró en una funda. Sí, así la llevo. ¿Y ustedes pueden identificar a algún parentesco? ¿La conocen? ¿Saben quién es? ¿Nunca la habían visto? Bueno, varón, yo no, no. No, no, no sabe quién es. Yo, desde que el caso sucedió, yo no he salido de aquí, porque yo, este bebé varón, yo tengo mi negocio ahí, y tengo que tener, además, tengo mi esposa, enferma ahí, que tengo que estar ahí. Por ahí la tiene. Vamos a seguirle dando gracias a Dios de que la bebé apareció, y ya los que están viendo este video, que gracias por sus preocupaciones y sus oraciones, ahí está el bisabuelo de la criatura, informando directamente, él en persona, que la bebé apareció. Así es que, mi líder, muchísimas gracias y felicidades. Amén.